Una llama wey, sígueme, una llama sígueme, sígueme. No sentás, no sentás. No mames, es que la vi la llama wey. ¿Cómo verga voy a subir allá? Ahorita yo bajo. Pero esas madres no dan arma wey. Pero es una llama wey, ¿dónde estás? Acá abajo wey. Vamos a matar con puros ladrillados. Aguanta, deja subo, a ver si hay un cojo acá. Esta mamá, ¿por qué solo da puras putas balas wey? Una llama. Una llama. Una llama, pendejo. Una llama, pendejo. Pero es que se ríen de la llama. Vamos a matar gente wey. Ay, a la verga, qué oscura. Tú dijiste que ya tenía rato que no encontramos una llama wey, ya la encontramos. Pero no vamos allá arriba. Lo que es que me dicen sígueme wey, ya voy hasta allá wey. Ay, a la verga. Ay, a la verga. Ay, no, hasta mira en la casa ahí wey. Ay, no, hasta mira en la casa.